Y más información, la Junta Coordinadora y el Consejo Consultivo de la Defensoría de la Mujer Indígena, DEMI, presentó las reformas a su creación contemplado en el acuerdo cincuenta y cinco guión noventa y nueve. El expresidente Otto Pérez lo modificó mediante el acuerdo treinta y ocho guión dos mil trece, a manera de que gente del Partido Patriota ocupara el puesto. Ahora es la segunda defensora que ha sido nombrada por la presidencia bajo esa condición. Pero organizaciones de mujeres pelean, que sea como en sus inicios, mediante una convocatoria abierta y en una selección de una terna para hacer el nombramiento. Ahora se presentó la iniciativa y queda en manos del presidente Alejandro Maldonado la devolución de la institucionalidad. Así lo indicaron. Ahora vamos a pasar a lo que es la información internacional, ya que el mundo también da mucho de qué hablar. Nos vamos a enfocar ahora en la Unión Europea, donde la Comisión Europea afirmó que la llegada de tres millones de personas a la Unión Europea entre el dos mil quince y dos mil diecisiete tendrá un impacto leve pero positivo en la economía de ese bloque. Casi tres millones de refugiados llegarán a la Unión Europea entre dos mil quince y dos mil diecisiete. Las migraciones aumentarán la población del bloque en un cero coma cuatro por ciento y según la Comisión Europea, este flujo tendrá un impacto positivo en la economía de la región. Habrá un impacto sobre el crecimiento económico que debe ser leve pero positivo para la Unión Europea en su conjunto. Al aumentar el PIB entre un cero coma dos y un cero coma tres por ciento en dos mil diecisiete. Esta evaluación tiene en cuenta los gastos públicos adicionales, así como la aportación de mano de obra al mercado laboral. Las llegadas se pronostican en un millón de personas en dos mil quince, un millón y medio en dos mil dieciséis y medio millón en dos mil diecisiete. Siempre noticias del mundo, el primer ministro británico giró medidas de emergencia para evacuar a turistas de la localidad egipcia de Charm, de donde partió el avión ruso que se estrelló en el Sinaí, un accidente que Londres sospecha fue consecuencia de un atentado. El premier británico recibió al presidente egipcio en su residencia oficial con el accidente del avión ruso en el Sinaí como tema de fondo. David Cameron dijo que se comunicaría con el presidente ruso para explicarle sus sospechas de que el vuelo fue blanco de un ataque con bomba, una hipótesis compartida por Estados Unidos, pero que hasta el momento Moscú considera meras especulaciones. El Cairo, en tanto, dice que no puede confirmarlo sin encontrar pruebas y datos que lo respalden. Londres había ordenado la evacuación de 20 mil turistas británicos del aeropuerto de Charm el Sheikh, de donde despegó el avión siniestrado. Los expertos analizan las cajas tegras del aparato. De acuerdo a una comisión internacional que realiza la investigación, el avión estalló en el aire antes de tocar tierra, pero descartaron la reivindicación de un supuesto ataque realizada por el grupo Estado Islámico. El vuelo civil ruso que cubría la ruta Charm el Sheikh, San Petersburgo, se estrelló hace cinco días en el desierto egipcio del Sinaí, dejando un saldo de 224 muertos. En un informe sobre sus propias investigaciones, la Organización de Médicos Sin Fronteras consideró que el bombardeo de la aviación estadounidense sobre el hospital afgano, que dejó 30 muertos el mes pasado, se hizo con el propósito de matar y destruir. Médicos Sin Fronteras estima que el bombardeo estadounidense sobre el hospital de Kunduz, Afganistán, ocurrido el pasado 3 de octubre, procuraba matar y destruir. Aseguran que no había combatientes armados al interior del edificio, donde voluntarios de la organización humanitaria murieron mientras atendían a víctimas de guerra. Reclaman información del ejército estadounidense para avanzar en la investigación. Lo que se ve desde el interior del hospital es que el ataque se llegó a cabo con el propósito de matar y destruir. Fue sin duda mi impresión cuando estuve en Kunduz hace dos semanas. Pero todavía no sé por qué aún no tenemos la perspectiva desde la cabina del avión ni tampoco la de la cadena de mando. La organización indicó que había enviado las coordenadas exactas del hospital a los ejércitos afgano y estadounidense antes del ataque y que avisó a los estados mayores en cuanto cayeron las primeras bombas. Washington admitió la autoría del bombardeo, pero aseguró que fue solicitado por tropas afganas, convencidos de que había talibanes en el edificio. El Pentágono, la OTAN y Kabul desarrollan investigaciones por separado, pero Médicos Sin Fronteras reclamó una Comisión Internacional Humanitaria para una pesquisa independiente sobre el hecho que considera un crimen de guerra. 30 personas murieron en el ataque. Vamos a regresar a nuestra tierra y vamos a ver el pronóstico del tiempo. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos a través de Noticiero Guatevisión. Las condiciones del clima de mañana viernes prevalecen los cielos bastante despejados en todo el territorio nacional. Tenemos ingreso de viento norte bastante leve y eso está provocando que tengamos cielos bastante azules. Las condiciones generales, según informe del INSI Bume, lapsos largos de sol en todo el territorio guatemalteco, pero es al final de la tarde o comienzo de la noche, podría lloviznar sobre sectores de la franja transversal del norte, el departamento de Izabal y el departamento de Petén. Cielos bastante despejados en toda la costa sur con presencia de lluvia en el sector de la boca costa y el sur occidente. Las temperaturas máximas y mínimas, la meseta central y occidental podría mantenerse al mediodía entre los 24 a los 27 grados centígrados y bajar durante la noche a los 12 grados en Quetzaltenango y en Totonicapán, a los 17 grados en Ciudad de Guatemala y a 13 grados en Sololá, en Zacatepeques, en Chimaltenango y en San Marcos con una mínima de 15 grados. Vamos ahora a los departamentos situados en la costa sur, la mínima será de 24 grados, la máxima de 35 grados centígrados, Chiquimol y Zacapa podrían mantenerse entre los 24 y los 37 grados, el progreso podría subir a los 35 y Jalapa a los 34. Vamos ahora hasta la costa de Jutiapa, el termómetro se mantendrá entre los 24 y los 35 grados, en Petén podrían subir a los 34, en Quichea a los 24, entre los 26 o los 27 grados en Las Verapaces y 33 grados en el departamento de Izabal. Mañana viernes el sol sale a las 5 de la mañana con 58 minutos. Esto es todo en el informe del clima, que tenga una excelente noche. Bueno, hasta aquí la información, que tenga buena noche. Hasta pronto, descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!